¡Ey! ¿Qué pasa pajarracos? ¿Cuánto tiempo de esta habitación? ¡Mi ma! No me acuerdo que no es la última vez que hice vídeo aquí, Dios mío. Era un... ¡Renacuajo! Bueno, sigo siendo de alta estatura, pero bueno, es lo que... Ahora, el tema del vídeo, pues, lo voy a comentar ahora, obviamente. Pero no os quejéis porque ya os avisé con el título, o sea, no me podéis decir... Eh... ¡Joder, vaya mierda vídeo! Eh... Dislike... Eh... No, no, no podéis porque os he avisado. Os he avisado, lo ponía yo creo que bastante grande, bastante grande. Y bueno, pues... No podéis decirme nada. Y si no, ¡surrajo con mi espada de El Señor de los Anillos! O esas dos de ahí, pero bueno, da igual. Ese no es el tema. Bueno, el tema es... La creación de un nuevo canal. Y dices, ¿pero vas a dejar este de lado? No, no. Simplemente es que no lo quería bombardear con vídeos que no tienen que ver con la temática de este canal. Y pues, pues, pues... Eh... Y diréis, ¿pero si no subes vídeos? Ya, pero es que la temática era demasiado diferente como para subir los dos al mismo. Eh... Es... Bueno, el nombre es el mismo, pero con un espacio y music. Así que... WIT CRY MUSIC. Eh... Y... Y... Y diréis, ¿y de qué es? No, ya no lo diréis porque obviamente aparece music. Eh... Si sabéis algo de inglés, music. O sabéis añadirle una... Una vocal, pues... Music, música, pues... Yo creo que se pilla fácil, ¿no? Y bueno, pues... Básicamente va a ser un canal en el que intentaré, pues, hacer música electrónica. Y digo intentaré porque sí, porque no tengo ni idea de cómo va, pues... Eh... El programa, ni... Ni soy aquí un experto músico de nada. Pero... Sí, intenta, sí intenta. O sea, pues... ¿Qué voy a subir? Pues no lo sé ni yo. Supongo que intentaré hacer dubstep, pero no creo. Así que seguramente haga más Electro y Progressive House, EDM y cosas así. Pero bueno, lo que vaya saliendo, lo que vaya saliendo básicamente. No me voy a quejar mucho. De hecho, ya hice como una especie de canción así un poco al azar. Que dura un minuto y algo. Les la subiré, pero os digo que es malísima. Y estoy haciendo una que espero que salga mejor. De momento tiene mejor pinta. Por lo menos la base... Ya sé usar las teclas del piano para intentar hacer una melodía normal. Y... Y bueno, y un final ahí... Que bueno, a mí me parece guay. No sé, a cada uno le puede gustar o no. Pero bueno. Y esa ya durará más. Durará... Intentaré que dure por lo menos tres minutos como una canción normal o más. Ya veré. Según salga. Estoy en ello, estoy en ello. Y bueno, pues ese era el motivo del vídeo. Os dejaré por aquí o por... O en la descripción o en los dos sitios. El link para que os suscribáis, le deis like, todas esas cosas. Si os gusta la música electrónica. Y para que lo compartáis, le esparzáis este nuevo canal. Y... Pues eso. Pues que crezca. Y a ver si tengo más suerte con este. Que sois unos cabrones. No, no, no. No suben los suscriptores. Joder. Y ya sabéis. Dadle like. Suscribíos. Y si no. Su rajo. Bueno. Ahora sí. A seguir ganando. Chao, chao.